Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo El águame, el nuevo amor, el águame Señor Yo quiero conocer Gracias por la paz, por la paz, por el gusto que te da Para darle todo tu valor Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame, lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder Purifícame, lávame, renuévame, restáurame Señor Yo quiero conocer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!